Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al primer video de la tercera clase de Física Computacional, que es la clase 3.1. Y bueno, hoy vamos a platicar de algo que se llama las estructuras de control y los ciclos, que bueno, después van a ver de qué se trata concretamente. Por lo pronto solo me anticipo que es una cosa fundamental de la programación que nos permite hacer programas mucho más complejos de los que normalmente podemos hacer hasta ahorita. Y bueno, antes de entrar de lleno a eso, simplemente quiero, como preludio computacional, hablar un poquito más de algunos detalles sobre las funciones. Entonces, la clase pasada platicamos de las funciones, de las funciones vacías, que son las funciones que no te regresan nada, y las funciones útiles que te regresan un tipo utilizable. ¿Qué me refiero con un tipo utilizable? Un float, un entero, un string, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las funciones vacías nada más ejecutan instrucciones y te regresan nothing o no te regresan nada, pero no te regresan algo para trabajar. Vimos que las variables y los argumentos de las funciones son locales, o sea que no podemos utilizarlas fuera de eso, y ya, hasta eso nos quedamos. Entonces, algo que les quiero comentar hoy sobre las funciones para ir más a fondo, es que, aunque en principio les dije que la importancia de las funciones básicamente era que nos permitían ahorrarnos la escritura de código varias veces, muchas veces, en algunos lenguajes, en particular en Julia, tiene una función más importante, ¿sí? Su función no solamente es que podamos agrupar varias instrucciones bajo un solo nombre, sino su función también es algo más importante, ¿sí? Entonces, cuando platicamos de los lenguajes de programación, platicamos de esto de los lenguajes interpretados y compilados, ¿no? Déjenme denominar un minuto nada más, por favor. Ya, por la magia de la clase en video, aquí tenemos abierta la diapositiva, ¿no? Esta es la diapositiva de programación básica en Julia, donde les expliqué esta diferencia entre compilación e interpretación, ¿no? Entonces, lo que esta diferencia decía es que en esto que llamamos la programación... En esto que llamamos la programación imperativa, había dos maneras de describir un programa, ¿sí? Pensando el programa como una sesión de paso a seguir, que fuéramos dando paso uno a uno y que cada vez que dábamos un paso del programa se convertía en lenguaje de máquina y se ejecutaba, eso era un lenguaje interpretado, ¿sí? Pero que si primero, en lugar de eso, veíamos todas las instrucciones, veíamos si tenían errores, veríamos si había cosas redundantes y ya todas las instrucciones como conjunto las convertíamos en lenguaje de máquina, entonces el lenguaje era compilado, ¿no? Y hablamos de que eso tenía, obviamente, muchas ventajas por encima de un lenguaje interpretado, ¿no? Entonces, ¿por qué les recuerdo esto? Bueno, pues lo que sucede es que en Julia, aunque es un lenguaje interpretado en principio, cada que nosotros definimos una función, la función pasa por un compilador, ¿sí? Y ese compilador hace eso, convierte toda la función en lenguaje máquina de golpe, pero viendo todas las instrucciones de la función, lo que permite que se optimice, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante porque puede hacer que las funciones en Julia se vuelvan muy eficientes, ¿sí? Y muy rápidas. Entonces, Julia no es un lenguaje solamente interpretado, también es un lenguaje compilado, ¿sí? Es una especie de híbrido entre un lenguaje interpretado y compilado, no es una distinción tan sencilla, ¿sí? Entonces, como todas las funciones se optimizan en Julia, lo mejor para escribir código en Julia es que todo el código que hagan, o la gran mayoría del código que haga, todo esté dentro de funciones, y lo que nosotros hagamos solo sea ejecutar dichas funciones, ¿sí? Que nuestras líneas solo se encarguen de ejecutar dichas funciones, ¿sí? Y de hecho, en el curso, la mayoría del código de las tareas y de todas las cosas va a estar en términos de que hagan funciones, que hagan algo, ¿sí? Todo para seguir esta noción y este orden de que todo debería estar dentro de las funciones. Entonces, simplemente para recordar un poco cómo trabajar con las funciones, aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Vamos a usar una función para implementar una fórmula, la fórmula de RON, que calcule el área de un triángulo, ¿sí? Entonces, supongan que tenemos un triángulo con lados de longitud A, B y C, ¿sí? Entonces, podemos calcular su área con la siguiente ecuación. El área es igual a la raíz cuadrada de S por S menos A por S menos B por S menos C, con S igual a un medio de A más B más C, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una función que implemente esa fórmula, y aquí está, esta función se llama área triángulo. Entonces, la función área triángulo toma como argumentos A, B y C, que son los lados del triángulo, y, bueno, lo primero que hace es calcular el valor de S y lo asigna esta variable. ¿Cómo lo hace? Pues un medio por A más B más C, ¿no? Ya que lo tengo así, después calculamos la raíz cuadrada, ¿sí? Al área es la raíz cuadrada de S por S menos A por S menos B por S menos C, y que esto nos regrese el valor, ¿sí? Que esta función sea una función útil, ¿no? Como habíamos visto, que me regrese el valor del área. Entonces, bueno, corremos la función, aquí nos aparece ya definida, y la podemos ejecutar, ¿sí? Entonces, sabemos que el área, por ejemplo, de un cuadrado inscrito en un cuadrado de lado medio, es un medio, ¿sí? Es un triángulo cuya, que está dentro de un cuadrado de lado medio, ¿no? Entonces, podemos probar la función área triángulo con ese triángulo, que tiene del lado 1, 1, y del otro lado raíz cuadrada de 2, ¿no? Entonces, corremos área triángulo 1, 1, y raíz cuadrada de 2, y nos regresa 0.4999, que es casi 5, ¿no? No nos regresa el 5 exacto, por esto que habíamos comentado desde el inicio de los errores de cálculo numérico, ¿sí? Los errores de aritmética y a punto flotando, ¿sí? Entonces, todo parece estar correcto con esto, ¿no? Entonces, bueno, este era simplemente el recordatorio sobre qué es una estructura, o qué es una función, y vamos a seguir con la parte de estructuras de control y las estructuras if, ¿sí? Entonces, para eso voy a regresar aquí a mi presentación. Entonces, vamos a platicar de esto. Entonces, análogo a los procedimientos humanos, muchas veces nos vamos a querer que nuestro programa tenga comportamientos distintos dependiendo de alguna condición que le expresemos, ¿sí? Por ejemplo, pues ustedes no toman las mismas decisiones si ya comieron o si no han comido, por ejemplo, ¿no? O no deciden, por ejemplo, cómo organizar su tiempo, si tienen mucha tarea o si no tienen mucha tarea, ¿sí? Entonces, queremos a querer nosotros que nuestro programa ejecute a veces distintas líneas de código dependiendo de una condición, dependiendo de ciertas condiciones, ¿sí? Entonces, en los lenguajes de alto nivel existen estructuras implementadas que nos permiten hacer esta clase de procesos de ejecutar cierto código dependiendo de varias condiciones o ejecutarlo de cierta forma, ¿sí? Las estructuras son lo que se llaman estructuras de control, ¿sí? Así en abstracto, estructuras de control. Entonces, la primera estructura de control que yo les voy a enseñar o que vamos a utilizar es algo que se llama una estructura if, ¿sí? Entonces, una estructura if es tal que condiciona la ejecución de una o varias líneas de código a que una condición binaria o booleana tenga un valor, ¿sí? La condición binaria puede ser una comparación o simplemente una variable, ¿sí? ¿A qué me refiero con esta condición binaria o booleana? Pues, aquí lo tenemos, el primer ejemplo de lo que es una estructura if, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos como input dos números, o que ya tenemos definidos por ahí dos números enteros que se almacenan en la variable alumnos y en la variable sillas, ¿sí? Entonces, si se da el caso de que alumnos es menor o igual que 5, entonces, vamos a imprimir que el grupo no se abre, ¿sí? Nuestro programa va a imprimir esto de que el grupo no se abre, ¿sí? Y ya. Entonces, este programa, ¿qué hace? Si alumnos toma un valor arbitrario, esto se va a imprimir o no, dependiendo de qué pasa aquí, ¿sí? En un minuto, por favor. Ya, una disculpa por la interrupción, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a hacer nuestro código, ¿sí? Voy a ejecutar esto que está aquí abajo, dependiendo si esta condición es verdadera o falsa, ¿sí? Si es verdadera, si el alumnos es más chico que 5, o menor o igual que 5, se va a imprimir esto de el grupo no se abre, ¿sí? Puedo poner no solo una condición con una estructura if, sino dos condiciones, ¿no? Entonces, tenemos el mismo caso, ¿no? Tenemos que si alumnos es más chico que 5, se va a imprimir, el grupo no se abre, pero sin embargo, si tenemos que alumnos es más grande que 30, vamos ahora a imprimir que no cabemos en el salón, ¿sí? Este es un ejemplo muy sencillo de una estructura if. Si ahora tenemos, por ejemplo, dos números enteros que sean alumnos y sillas, o sea, si tenemos igual el mismo caso, podemos tener ahora muchas más comparaciones, ¿no? Además de esto, del grupo no se abre, o de no cabemos en el salón, podemos tener este caso de algunos alumnos van a estar parados. ¿Cuándo va a pasar eso? Eso nos lo va a decir nuestro programa si el número de alumnos es más grande que el número de sillas, ¿sí? Mayor o igual o mayor, no importa, ¿sí? Y aquí ya es sin youtube. Ahora, quiero que noten que aquí adentro lo único que dijimos es que tiene que haber una condición o una expresión booleana, ¿sí? Es lo único importante. Entonces, por ejemplo, puedo tener expresiones booleana dentro de mi estructura if que sean compuestas, ¿sí? Que tenga, por ejemplo, aquí que si alumnos es más chico que 5, o alumnos es más grande que 30, o sea, todo esto que se evalúa verdadero o falso dependiendo de cómo son las condiciones, entonces le vamos a imprimir que no se puede dar clase, ¿sí? Porque o no van a caber en el salón o van a ser muy poquitos y no se va a creer el grupo, ¿sí? Entonces aquí tenemos toda esta condición agrupada. Y ya en otro caso, si después nos vamos justamente a esto, si también sucede que hay más alumnos que sillas, pues algunos alumnos van a estar parados, ¿sí? Entonces, déjame un minuto otra vez, por favor. Ya, ¿no? Entonces, todos estos ejemplos son de bloques que ejecutan algo en caso de que una condición se cumpla, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros queremos que se ejecute algo en caso de que la condición no se cumpla, ¿sí? O sea, que además de que si se cumple se haga algo, que si no se cumpla se ejecute otra cosa. Entonces, es posible añadir algo a la estructura para que también se ejecute algo en caso de que el if sea falso, ¿sí? Eso se ejecuta con un bloque precedido de la palabra else, ¿sí? Entonces, vamos a regresar al ejemplo del número de alumnos, ¿sí? Si alumnos es más chico que 5, entonces, bueno, nos va a imprimir que no se va a abrir el grupo. Pero aquí le pongo, si le pongo else, esto quiere decir que en otro caso que nos imprima, sí se va a abrir, ¿sí? Porque en este caso solo va a cumplirse cuando esto sea falso, ¿sí? Solo vamos a ejecutar este código cuando esto de aquí sea falso, ¿sí? Entonces, si alumnos es menor o igual que 5, se va a imprimir 9, se va a abrir el grupo, y en caso contrario, o sea, cuando sea mayor que 5, sí se va a imprimir esto, y sí se va a abrir, ¿no? Si nosotros lo que queremos hacer ahora es hacer un programa mucho más complicado, podemos hacer algo que se llama anidar las estructuras if, ¿sí? ¿Qué quiere decir anidar las estructuras if? Quiere decir colocar una dentro de la otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos aquí estas estructuras, ¿sí? Que tenemos ahora igual los números, alumnos y sillas, y ahora tenemos, si alumnos es más chico que 5, que se imprima no se va a abrir el grupo. Ahora, en el caso contrario, vamos a ejecutar esto de aquí, y aquí adentro ponemos otro if, ¿sí? Dentro del else podemos poner otro if. Entonces, si alumnos es más grande que 5, ahora hay que ver si alumnos es mayor que 5, ¿sí? Si es mayor o igual que sillas, vamos a tener que decir que los alumnos van a estar parados, ¿sí? O que algunos alumnos van a estar parados. Ahora, en caso de que esto no se cumpla, ahora imprimimos que todo va a estar bien, ¿sí? Entonces, este escenario es muy útil porque nos permite que solo comparemos alumnos con sillas en el caso donde esto no se cumpla. O sea, cuando sabemos que sí se va a abrir el grupo, ¿sí? A diferencia de aquí, donde siempre lo imprimíamos independientemente de cómo fuera esta condición, ¿sí? Aquí esto se podía imprimir o no dependiendo de esto, pero esta comparación siempre la hacíamos, ¿sí? Y aquí no tenía tanto sentido hacerla porque solo habría que hacerla en este caso, en el caso donde sí se fuera a abrir el grupo, donde los alumnos fueran más grandes que 5, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a evitarnos o hacerlo solo en esos casos que sí nos interesa. Entonces, por ejemplo, acuérdense que yo aquí tengo que poner una expresión booleada, ¿sí? En esto que va en el if. ¿Qué pasa si yo pongo la constante true? Lo que sucede si yo pongo la constante true es que esto siempre va a ser lo que se va a ejecutar, ¿sí? Nunca se va a ejecutar lo que está aquí abajo. Esta es la condición que siempre se va a cumplir, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que es a grosso modo una estructura if, ¿sí? O cómo se comporta. Ahora, lo que hay que hacer es irnos a los ejemplos en concreto, ¿sí? Entonces, vamos a ir a ver los ejemplos de las estructuras if, ¿no? Entonces, quiero que vean también que lo importante de una estructura if o lo que es más importante es que lo que nos permite hacer es construir enunciados más interesantes, ¿sí? Nos permite hacer sucesiones de instrucciones que sean mucho más interesantes o mucho más ricas que instrucciones que solo se van ejecutando en su sesión, ¿sí? O en el orden. Entonces, la estructura if es lo que nos permite hacer eso y podemos también ejemplificarlo con otro ejemplo muy sencillo, ¿sí? Vamos a hacer nosotros una función que nos calcule la función valor absoluto, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la definición de la función valor absoluto, ¿no? Sabemos que el valor absoluto de x es x si x es mayor o igual que cero y es menos x si es x es menor que cero, ¿no? Entonces, ¿cómo implemento yo eso en código? Pues, de la forma que está aquí, ¿sí? Déjame ver los números de línea Entonces, tengo mi función que se llama valor absoluto y depende de una x, ¿sí? Entonces, if pongo las palabras if en minúsculas un espacio y la condición booleana que me interesa o la expresión booleana que me interesa el valor Si x es mayor o igual que cero o sea, cuando esto es verdadero que me regrese x, ¿sí? Y en el caso contrario, donde esto sea falso que cuando esto es falso es cuando x es menor que cero que me regrese menos x ¿sí? Esta es la función que implementa esta función valor absoluto Entonces, la corro aquí me dice que ya está definida que ya está puesta dentro del lenguaje y puedo definir, por ejemplo que x sea el valor absoluto de menos 9821, ¿no? Si imprimo quién es x pues va a ser ahora el 9821 ya sin círculo ¿sí? Por ejemplo, aquí le puedo poner el 234 y regresa 234, ¿no? Entonces, la función hace lo que yo quiero dependiendo de los casos ¿sí? Entonces, vamos a regresar, por ejemplo al ejemplo que teníamos hace rato ¿sí? Entonces, yo quiero tengo aquí la función problemas curso que toma como argumento mis alumnos y mis sillas Entonces, yo quiero que si los alumnos son más chicos que 5 o bueno, menor o iguales que 5 se imprima esto de no se abre el grupo ¿sí? o no se va a abrir el grupo da igual que en caso contrario o sea, else nos imprima si el grupo se abre o no quiero que noten que igual cada que entramos en una estructura nos pone un nivel de tabulación también ¿sí? nos pone un nivel de tabulación para ver que estamos dentro de la estructura ahí ¿sí? Entonces, estas tabulaciones nos van a ayudar a que el código se vea más bonito y se entienda mejor ¿no? Entonces, va entonces, si alumnos es menor o igual que 5 no se abre el grupo en caso contrario que nos va a imprimir que el grupo sí se abre y luego va a comparar como alumnos con sillas si alumnos es mayor o igual que sillas como lo tenemos acá nos va a imprimir que algunos van a estar parados ¿sí? y en caso contrario nos va a imprimir que todos van a estar sentados ¿sí? es un poquito distinto el programa aquí pero en esencia es lo mismo ¿no? Entonces, bueno ¿qué pasa? ¿qué va a pasar si ya corremos el programa con varios ejemplos? Entonces, supongan que corremos ahora problemas curso con 20 alumnos pues más con 4 alumnos y 10 sillas ¿sí? si lo corro ¿qué pasa? llega aquí y se pregunta ¿alumnos es menor que 5? sí y se ejecuta esta línea 3 que dice no se abre el grupo ¿sí? todo lo demás todo lo que está entre las líneas 4 a la línea 11 no se ejecuta no se hace absolutamente nada porque solo se ejecuta esta parte y ya se va hasta el final ¿sí? ahora ¿qué pasa si yo ahora lo ejecuto con 6 alumnos? llega aquí y se pregunta ¿alumnos es menor o igual que 5? no eso no se cumple entonces no se ejecuta lo que está aquí en la línea 3 ¿sí? se va directo a esta parte del else que empieza de la línea 5 a la línea 10 ¿sí? entonces ya llega a esta parte entonces lo primero que hace es imprime el grupo si se abre luego compara ¿los alumnos son mayor o iguales que el número de sillas? no esto es falso entonces no se ejecuta la línea 7 ¿sí? no me imprime esto que está aquí se va al else y me imprime esto de todos van a estar sentados que es lo que aparece acá ¿sí? y ya solo me imprime estas dos líneas el grupo si se abre y todos van a estar sentados ¿qué pasa ahora por ejemplo si yo le pongo que hay 13 alumnos y que hay 11 sillas? ¿no? nuevamente no se va a esta parte porque alumnos no es más chico que 5 se va directo a esta y me imprime que el grupo si se abre ¿no? luego se compara ¿alumnos es más grande que sillas? sí eso es verdadero esta expresión se evalúa a verdadero entonces se va a esta parte ¿sí? de que algunos van a estar parados y en caso contrario se iría a esta parte pero no sucede eso ¿no? entonces se queda aquí y por eso nos imprime esto de que algunos van a estar parados y ya ¿sí? eso es todo lo que hace nuestro código entonces nada más para resumir o para sintetizar la estructura if tiene la siguiente sintaxis ¿sí? if una expresión booleana se ejecutan estas instrucciones solo si expresión booleana es verdadero ¿sí? o si quieren aquí podemos poner es true y cuando queremos algo que se ejecute cuando queremos algo más que se ejecute si la expresión es falsa ¿qué tenemos? tenemos if expresión booleana y vamos poniendo aquí las instrucciones que se ejecutan solo si instrucción booleana es verdadero ¿sí? o es true y aquí ponemos un else que se va a ejecutar si la expresión booleana es false ¿no? entonces bueno esa es la estructura de control if que como vemos puede ser muy útil o nos puede o puede ser bastante utilizarla para varias cosas entonces bueno aquí hay tres ejercicios que tienen ustedes el primero es para que se vuelvan a familiarizar con las funciones escribir una función que toma como argumento dos números reales R y H y que nos regresa el valor del volumen de un cono circular de radio R y altura H ¿sí? esto simplemente es para trabajar con funciones luego tienen el ejercicio 2 ¿sí? que es un problema sobre un laboratorio que mide la concentración de monóxido de carbono en el aire y que dependiendo de varios casos nos va a decir si hay un riesgo de oxigenación o no hay un riesgo de oxigenación en el laboratorio entonces aquí tienen que usar estructuras if porque hay varias condiciones y hay varios problemas ¿sí? ya por último el ejercicio 3 ¿de qué se trata? el ejercicio 3 se trata de que escriban una función que toma como argumento un número real x y que le regresa el valor de esta función ¿sí? de esta función definida a pedazos f de x es raíz de x menos 3 y x es mayor o igual que 3 es menos 3x cuadradas y x es entre menos 1 y 3 y es 2x menos 1 ¿sí? x menor que 1 entonces tienen que usar también unos ifs para que les pueda imprimir les pueda calcular esta función en un número real ¿sí? y les regrese el valor es igual que el ejercicio del valor absoluto ¿sí? el ejercicio 2 tiene que romperse la cabeza para ver cómo organizan los ifs etcétera etcétera ¿sí? tienen que usar su lógica proposicional bueno entonces todo esto es lo que compete en la clase 3.1 son 3 ejercicios simples y solo era para ver las estructuras ifs muchas gracias cuídense mucho hasta luego ¿sí? 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 Gracias por ver el video.